y con Joseph, con Kike aquí junto, gozando un saludo para Leo Quirzol que está por aquí presente el promotor, el gran promotor de la mano dale suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave un poquito suave, un poquito suave Bailan derecha, juancito, en la piel de amor, y dicen que chocho es plato. Oye, mire, que hay gratificante, la criolla como el pará. Para ver que venga, frota la pista, baila el joven aquí, yo sé que pueden gozarlo. Oye, que hay gratificante, la criolla como el pará. A la vez también está disfrutando, el cliente y el soleño, pintando y nevando. Oye, que hay gratificante, la criolla como el pará. La criolla como el pará. Oye, que hay gratificante, la criolla como el pará. No lo dejes para luego, le vuelvo en bailarón. Oye, que hay gratificante, la criolla como el pará. ¡Digo, bici! ¡Digo, bici! ¡Digo, bici! ¡Digo, bici! ¡Digo, bici! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama ella? ¿Oye, 20 personas acá, para cada persona, cada persona. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks. I'll be honest with you to do some 20 bucks.